Nervioso y emocionado y feliz. Estoy muy contento de lo que pasó. Ser abanderado para mí es un orgullo y un honor, más con mi familia acá al lado. Claro, por supuesto. Igual voy a estudiar mucho, voy a seguir adelante, voy a seguir con mis proyectos. ¿Cuánto fue tu promedio? Mi promedio fue de 8.81. Feliz, feliz de haber llegado hasta acá, como dijo él, con la familia. Unida, juntos, tirando para adelante, siempre en positivo y pensar en un futuro. Mi promedio fue de 8.19. Y bueno, quiero decir que estoy muy contento, muy feliz, orgulloso de la familia que tengo. Y bueno, vamos a seguir estudiando, aprovechar el tiempo que tenemos. Y bueno, eso, a seguir estudiando. Más que nada, así que, no sé, no se me ocurren muchas palabras. Estoy muy contento y feliz y por ello, más que nada. Así que, muy orgulloso. Y por el espacio que también nos dan en la escuela, ¿no? El directivo de la escuela. Así que, las felicitaciones para ellos también, que se lo merecen. Esto, como ustedes habrán visto, es la EP36. Tiene dos modalidades, una técnica y una de modalidad EPJA, que es de jóvenes y adultos, donde yo soy la vicedirectora en el turno noche. Y para nosotros es un honor el acontecimiento de hoy, porque tener toda una familia como abanderado y escoltas, realmente, no sé si ha ocurrido en otra oportunidad. Así que, bueno, feliz y orgulloso de tener esta familia, que tiene no solamente mejores notas, sino como personas, con los valores, con las actitudes y aptitudes que tienen como personas, más que nada. Y bueno, es feliz de tenerlos. Y tenemos el año que viene, si Dios quiere, es el último año de ellos, y bueno, se recibirán de bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades. Y me imagino que seguirán estudiando. ¿Cuántos son egresados? Ahora, del turno noche, son 33 egresados. Sí, tenemos bastante numerosos, son los alumnos que se reciben y que, bueno, culminan sus estudios el día de hoy. Muy emocionada en esta colación tan bonita con tantos jóvenes, no es cierto, esperando su título con un gran futuro, un futuro como técnicos, y también, no es cierto, tanto de tecnicatura de alimento como de gestión, una gran esperanza, un gran protagonista estos seis años de estudio. Así que estamos felices, felices. Y hoy marca también un punto y aparte, y un punto y aparte de las cosas que se hicieron bien, de las cosas que no se enorgullecen. Y bueno, felices acá por los logros, felices por tantas familias también que hoy tienen un graduado técnico. Y bueno, y por otro lado, también la familia de la educación de jóvenes y adultos, que tenemos la modalidad dentro de la escuela técnica de la P36. Sí, este, bueno, tenemos tanto de modalidad alimentos y de modalidad económica. El número exacto tenemos más o menos 30 en total, más la modalidad de la noche. Bueno, a los jóvenes siempre la actitud. En la vida hay que tener actitud y actitud en el estudio. Hay que tener perseverancia, hay que aprender de los malos tiempos, hacerse de fuerzas, sobrevivir a los malos momentos y tener siempre esperanza, porque la esperanza es lo que nos mueve, lo que nos alienta y lo que nos lleva hacia un futuro. Y también hoy entre la multitud habían egresados que ya son profesionales, que nos llena de orgullo. Es como un trabajo cumplido. Y bueno, trabajar para esa ciudadanía que forma parte de una sociedad productiva y que lleva adelante planes, que lleva adelante proyectos y sobre todo también como ser humano, que se realice como persona humana. Y bueno, y también hoy, ¿no es cierto?, el agrado, el orgullo de que las banderas de ceremonia del turno noche de adultos esté una familia. O sea que son casualidades que se dan, hermosas casualidades, ¿no es cierto?, donde está el padre, la madre y el hijo. Y bueno, se revisó bien las planillas, todo. Y bueno, exacto, era la familia. Y bueno, nos llena de orgullo también esa situación. Y bueno, entre las cosas lindas que pasan, son cosas que quedan para el recuerdo, ¿no es cierto?, y quedan por siempre. Y bueno, hoy 3 de diciembre, ¿no es cierto?, marca ese recuerdo de esta situación, este hecho de una familia que está en la bandera del EPJA, de la P36, así que felices. También estamos acompañados por el supervisor, así que, ¿qué más podemos pedir? Así que, gracias. 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 Gracias.